Muy buenas a todos, bienvenidos y más al canal. Hoy volvemos a repasar la actualidad del Real Betis Balompié, ya con la oficialidad de la salida de Antonio Cordón, también con los rumores sobre el director deportivo que podría llegar para reemplazarlo, y también, por supuesto, tenemos que hablar de la lesión de canales, las dudas que tenemos actualmente con Ruiz Silva, que ha llevado sesiones sin entrenar, y todo el detalle de la actualidad, como digo, del Real Betis Balompié. También tenemos algunas noticias respecto al límite salarial, que durante el pasado verano fue un tema más que trascendente. ¡Comenzamos! Como siempre, comenzamos repasando la lista de bajas, la lista de jugadores con molestias, y también, como no, la lista de jugadores que han vuelto con el grupo y que a priori estarán disponibles para el partido de este viernes, que será en el Martínez Valero frente al Elche, el actual colista de la categoría. Vamos a ir parte por parte repasando todos los nombres. Comenzamos con Sergio Canales, que se lesionó en los isquiotibiales de forma muscular, claramente, durante el partido contra el Valladolid, y estará de baja de dos a tres semanas. Está completamente descartado para jugar ante el Elche, y su evolución pues marcará si vuelve para el Real Madrid, si vuelve para la ida de los octavos de final de la Europa League, o a lo mejor ya después para la visita al Villarreal. Sergio es un futbolista que cumple rajatabla todos los protocolos de recuperación, así que será su evolución la que determine cuándo puede volver a vestir la camiseta del Betis. Otro nombre propio, Ruiz Silva, estuvo el lunes con el grupo, pero el martes y el miércoles no ha formado parte de los entrenamientos con sus compañeros, por lo que se sobreentiende que tiene algún tipo de problema, de molestia muscular, y en principio se le descarta, al menos para ser titular contra los ilicitanos, siendo Claudio Bravo quien tiene muchas más opciones de partir, como ya hizo frente al Valladolid, de inicio en el Martínez Valero. Otro nombre también, Juan Cruz, recayó de su lesión en los isquiotibiales, y aún le queda bastante para poder llegar. Estas son a priori las tres bajas para visitar este viernes al colista de la competición. En el apartado de las buenas noticias, Víctor Ruiz no entrenó el lunes, pero sí lo ha hecho martes y miércoles, Rodri Sánchez, más de lo mismo, encadenaba varias sesiones de gimnasio, no estuvo el fin de semana contra el Valladolid por unas molestias musculares, pero volvió el martes al grupo y a priori entrará en la convocatoria. No lo sabemos con Pola Cocu, recordemos que sufrió una operación de apendicitis y ha estado unas tres semanas recuperándose. Vamos a ver si puede entrar o no en la lista de convocados. Borges y Lesias, que no estuvo tampoco el fin de poner una operación en los ligamentos de la mano, si está con el grupo y en principio también entrará en la lista. Esos son todos los nombres que tenemos por delante, que bueno, algunos no estarán, otros sí, pero acaban conformando yo creo que más o menos una lista de convocados bastante competitiva. Otra de las bajas para visitar a los ilícitanos es Guido Rodríguez, que cumplirá el ciclo por acumulación de amarillas, ofreciendo su eco, vamos a ver si Andrés Guardado, Edgar González, que viene teniendo muchos minutos, incluso sustituyendo al propio Guido en la posición de pivote, ya por supuesto decisión de Manuel Pellegrini. Vamos con un tema completamente diferente y mucho más lejos de lo puramente futbolístico. El Betis oficializó hace unos días la salida de Antonio Cordón, que en su comunicado, en su carta de despedida a la afición del Betis, ha vuelto a insistir en que no abandone el club, porque tenga un acuerdo cerrado con otro, porque vaya a ir a otro destino. Están saliendo muchos rumores, el Aston Villa, el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, pero Antonio Cordón niega rotundamente que haya abandonado el Betis para irse a otro equipo. En cualquier caso, el Betis, que en principio veía como una opción viable, elevar a director deportivo, a uno de los que antes eran las manos derechas de Antonio Cordón, tanto Alberto Benito como José Ignacio Navarro, finalmente se ha decantado por la otra opción, la de traer al Betis un nuevo director deportivo. Y es aquí donde aparece la figura de Ramón Planes, que según informa el desmarque, tenéis el enlace en la descripción, es el elegido para reemplazar al exdirector ya deportivo del club verdiblanco. En ese sentido, Ramón Planes actualmente está en el Getafe, pero según informan desde Madrid, no habría problema ninguno para poder desvincularse de la entidad madrileña. También estuvo en el Barça, es de hecho quien ficha a Pedri, a Araujo, también quien descubre a Guardiol, uno de los centrales revelaciones por completo del Mundial. Y vamos a ver en qué acaba todo esto, pero el Betis, que en un principio tenía como una opción no traer a un nuevo director deportivo, finalmente sí que lo hará. Después de un mercado de invierno y un mercado de verano, bajo mínimos absolutamente en el plano económico, tenemos dos buenas noticias en este sentido, al menos a corto plazo. La primera de ellas, que la Liga ha ampliado el límite salarial al Real Betis Balompié en casi 4 millones de euros, alcanzando así los 100 millones de límite salarial. ¿Qué es el límite salarial? La eterna pregunta. Pues es el límite de coste de plantilla, el límite de todos los salarios que puedes pagar a futbolistas del primer equipo, al staff técnico, al entrenador, etcétera, etcétera. Aquí, por cierto, no entra el salario del director deportivo, que algunos ya me lo han preguntado vía Twitter. A partir de ahí, esto significa que el Betis ha ingresado más de lo que ha gastado. El límite salarial se equilibra, se calcula de esta forma. Ingresos menos gastos, simplificándolo todo mucho. Como en este mercado de invierno ha ingresado bastante por Alex Moreno y ha comprado a Abner por una cantidad más reducida, pues de ahí ese beneficio que le permite ampliar ese límite salarial después del mercado de invierno y ya de cara al mercado de verano. Además, también la semana pasada el club confirmó, oficializó que ha llegado a un acuerdo con Pricoa para recibir 65 millones de euros, que tendrá que devolver en un plazo de seis años. Esto, al menos al corto plazo, no digamos que salva, pero sí mejora notoriamente la situación financiera del Betis, que ya hemos visto durante los últimos mercados, estaba bajo mínimos y pasándolo realmente mal. Ahora, con las clasificaciones europeas, la venta de Alex, esta mejora en el límite salarial y este acuerdo con Pricoa para ingresar esta importante cantidad a corto plazo, creo que mejora notoriamente, como digo, esta situación económica. En última instancia, el Real Madrid se ha unido a casi todos los clubes de la Liga, exceptuando Barcelona y Real Madrid, en la condena, en la preocupación, la indignación por todo lo relacionado con el caso Negreira, en el que se ha revelado hace prácticamente unos días que el FC Barcelona ha realizado pagos al que era en su día Enrique Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Empezó haciendo un comunicado en Sevilla, español, pero al parecer todos los clubes de la Liga se habían reunido previamente para lanzar un comunicado oficial mostrando la indignación y mostrando también las ganas, no la intención de que se consiga resolver lo antes posible todo lo relacionado con este tema, que obviamente pone en duda la integridad de la competición durante los últimos años, puesto que obviamente pagar a Árbitros es un tema bastante grave y el Betis, como noticia, pues también se ha unido al resto de clubes en esa condena enérgica por estos hechos posibles. Hasta aquí el vídeo de hoy, analizando un poco toda la lista de noticias y de la actualidad del Betis. En el plano negativo, la baja de canales por dos o tres semanas y las dudas con Ruiz Silva y en el plano positivo, lo que hemos comentado del tema financiero, la mejora en el límite salarial y también a corto plazo esos 65 millones que ingresará la entidad bética. Otra de las noticias más interesantes de los últimos días, tras la salida de Cordón, ese nombre de Ramón Planes, que yo creo que encajaría muy bien en la comisión verde y blanca y que ya sonó hace unos años cuando aún estaba en el FC Barcelona. Vamos a ver qué recorrido tiene la información y qué sucede en las próximas semanas. Lo más importante, eso sí, el partido este viernes frente a el Che, que en caso de ganarlo, al Betis le permitiría continuar, quinto, continuar en una gran posición y además tener un poquito más de colchón respecto a sus perseguidores, puesto que próximamente juega contra el Real Madrid, vuelve a la Europa League y también contra el Villarreal. Citas importantes y por supuesto de máxima dificultad. Aquí ya sabéis que estaremos para analizarlo absolutamente todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos la próxima. ¡Gracias!